Ante todos vosotros afirmo que he dicho la verdad. El último duelo se vivirá en la gran pantalla de la mano de Ridley Scott. El director vuelve a las salas de cine con un guión firmado por Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Holosener. La historia basada en hechos reales nos sitúa en la Francia del siglo XIV y parte de la historia de Marguerite Carrouche, que declara haber sido violada por el caballero Legris, el mejor amigo de su marido Jean, interpretado por Matt Damon. Al no creerle nadie y ante tal ofensa, Jean de Carrouche acusa a su mejor amigo ante el rey Carlos VI, quien decide autorizar un duelo a muerte entre ambos. Saltamos seis siglos de historia para llegar a la Guerra Fría y nos encontramos con otro gran estreno para este fin de semana. Benedict Cumberbatch da vida a un ingeniero que se infiltra como espía en el servicio de inteligencia británico. Cuando la crisis de los misiles cubanos promete inclinar la balanza a favor del país soviético, éste comenzará a trabajar con la CIA para filtrar información sobre el plan que tienen en marcha los rusos y así evitar una catástrofe. Y en el podio de los estrenos no falta este 29 de octubre un thriller español, El Sustituto. La película dirigida por Oscar Aibar y protagonizada por Vicky Luengo y Ricardo Gómez llega con fuerza y promete arrasar en taquilla. La cinta retrata el retiro de criminales nazis en la costa levantina en 1982 a través de la historia de Andrés Expósito, un policía destinado a Adenia que se ve envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que ha de sustituir. Con esta producción el director busca indagar en uno de los episodios menos conocidos de España y revisitar la historia de cara a los desafíos políticos actuales.